Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo vivo de Filosofía con Amigos Vamos a esperar ahora a nuestra invitada Ruth Biliar de Los Canticuénticos Vamos a esperar que se vaya sumando la gente, como siempre Y hoy vamos a tener un encuentro muy especial con Ruth Para hablar un poco de cómo concebimos, cómo se pueden concebir, cómo se pueden pensar las infancias actuales Cómo entender el concepto de niño, niña, niñe en la actualidad Sobre todo pensando en dirigir un grupo, canciones transmitidas para este público, este nuevo público Que es la infancia, ¿no? Y cómo ha cambiado, no sé, recuerdo canciones infantiles de cuando yo era chico Canciones infantiles de los 90, de los principios de los 2000, de ahora Así que vamos a charlar un poco de todo eso Vamos a sumar ahora a Ruth, gracias a todos los que están entrando al vivo Vamos a invitarla Buenas Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias por la invitación Y gracias a vos por sumarte Bueno, estaba contando un poquito de qué se iba a tratar el vivo, ¿no? Yo quería charlar con vos en representación de todos los canticuénticos Y pensar un poco, en principio, el concepto de infancia, ¿no? El concepto de distintas infancias, de niños, niñas, niñes A la hora de ponerse a componer canciones para chicos, ¿no? En principio te quería preguntar si me querés contar un poquito cómo surgió Canticuénticos, ¿no? Cuántos años hace que están, cómo fue que se formó esta banda Y pensaron, nada, este modo que iban a tener ustedes de hacer canciones para chicos Que te comentaba, a mí siempre me gustó, porque me pareció diferente a muchos otros grupos infantiles, ¿no? Bueno, nosotras nos encontramos, Daniela, una de las voces del grupo Y yo nos encontramos ya en el año 2007, hace ya unos 13 añitos A ver si no cuento, no, más, 14 años Nos encontramos en el... 14 En 14 ya En el 2007 nos encontramos en un curso de composición Y ahí, bueno, charlando nos dimos cuenta de que teníamos ganas Como de un proyecto parecido Que era un proyecto de composición de canciones, ¿no? Era formar un grupo, salir a tocar, hacer un espectáculo Era solo un proyecto compositivo Para ver qué aporte podíamos hacer al cancionero regional para las infancias Y las dos coincidimos en esto de trabajar, componer sobre ritmos nuestros De nuestro país, folclóricos, tradicionales Y también de otros países, países hermanos de Latinoamérica Y nos pusimos a trabajar en eso con mucha tranquilidad Nos juntábamos los lunes a la mañana, una vez por semana Daniela vive a 30 kilómetros de mi casa en otra ciudad En la ciudad de Esperanza, yo estoy del Santomé Al ladito de Santa Fe Las dos en la provincia de Santa Fe Y bueno, como te digo Fueron dos años de juntarnos así Con mucha tranquilidad a jugar Un poco a jugar también A ver qué salía de ese encuentro, de esas ganas Y así fuimos componiendo las primeras canciones Que formaron el primer disco Que fue Canticuénticos Embrujados Un disco que grabamos con músicos de acá de Santa Fe Músicos invitados En Santa Fe hay un ambiente musical muy rico Hay mucha gente que hace música Porque tenemos una de las primeras universidades con carrera de música En la UNL Así que hay gente incluso que ha venido de otras provincias A estudiar acá Y bueno, como te digo El ambiente es genial para los músicos Así que grabamos con músicos invitados Entre los que estuvieron ya para algunos temas Nuestro actual guitarrista Daniel Bianchi Para la última canción Me acuerdo que entró Nahuel Entró Nahuel a grabar una cuerda de tambores Nuestro percusionista y baterista Y ya empezó a trabajar con nosotros Sebastián Que es uno de los Canticuénticos Sería el séptimo Canticuéntico Si hacemos la analogía con los canticos Sebastián Es el misterioso Yo lo busco en todos los videos Y no lo veo No, porque No quiere aparecer No, no No quiere aparecer No es músico de escenario Digamos Pero también compone Y hace un montón de cosas O sea, está en producción En video Genera contenido Es un gran motor De Canticuénticos Seba Bueno, él estuvo trabajando Desde el primer disco También en el sonido del disco En la mezcla En el máster Bueno, cuando salió ese disco En realidad Se presentó este dilema Es decir, bueno Hay un producto acá Hay un acervo de canciones ¿Qué hacemos con esto? Porque Si lo dejamos ahí en el disco Se duerme ahí Se muere ahí No le va a conocer nadie Entonces Ahí se nos ocurrió Lo de formar un grupo Entonces entró a Laura También Que es la esposa de Daniel El guitarrista Es otra de las cantantes Y empezamos a andar El primer camino Éramos un quinteto de músicos Y un titiritero Hacemos un espectáculo Que llevaba unos títeres grandes Tenía mucha escenografía Trabajamos incluso Con una guionista Hacemos un espectáculo Que era bastante teatral Y bueno Pasó un poco de tiempo Y nos dimos cuenta Que no era por ahí El camino En el cual nos sentíamos más cómodos Entonces fuimos buscando Más que ser Digamos Más que ser teatro Ser músicos en el escenario A ver cómo jugar Desde la música Desde los instrumentos Que lo importante Fuera justamente lo musical Entonces Que no haya tantas cosas Digamos Que tapen el tema De los instrumentos Así que por eso Nos parece muy importante En los espectáculos Que los instrumentos se vean Que se vea Quién toca cada cosa Que sean también actores Los instrumentos mismos Y bueno A partir de ahí Empezó un camino hermoso Al tiempo se sumó Para el segundo disco Gonzalo El bajista Gonzalo Carmelet Y ahí quedó El grupo conformado Como seguimos hasta ahora Y como te decía Empezó un camino hermoso Que nos trajo a este lugar Ya con cinco discos Editados Un sexto arrancando De a poquito Y bueno Muy contentos Con todo lo que vamos Estamos recibiendo De parte del público Qué bueno Y apareció El monstruo de la laguna En toda esa historia En algún momento Que es el El gran Hit Creo No sé O por lo menos Por donde uno Por ahí entra a conocerlos Y después descubre Todo lo demás Que viene Que ahora quiero charlar De las otras canciones ¿No? Sí El monstruo de la laguna Salió en nuestro segundo disco Si bien Lo compuse Unos dos años antes De ese disco Porque Está cumpliendo diez años El monstruo Lo compuse En julio del 2011 O sea que Ya cumplió diez añitos Este año cumple Wow Y bueno Esa canción Creo que fue un poco Como una embajadora En un montón de lugares Y fue una gran puerta De entrada A nuestros otros trabajos ¿No? Por ahí una puerta De entrada Un poco más fácil Fue una canción Que se usó Bah Estoy hablando en pasado Pero en realidad No pierde vigencia El monstruo No Estando en cumpleaños En fiestas Es un personaje Que ya es muy querido Por muchos chicos Muchas chicas Entonces Pero creo que también Como bien decías Es eso Es un poco Como el caballo de Troya ¿No? Que después Adentro de la panza Trae otro montón de cosas Y Me gusta pensar Que la gente Entra a lo mejor Por esta canción Que es una canción divertida Pero después Se encuentra Con otro montón De canciones Que tienen mucho contenido Que son a lo mejor Un poco más Más complejas Para Para abordar Pero bueno Como que el universo De Canticuénticos Es mucho más amplio Que esta canción Para divertirse Y para moverse Sí Mirá Te cuento A mí me pasó eso Yo tengo un hijo De un año Y bueno Empezamos este año A escucharlos Les encanta Le encanta a él Canticuénticos Me lo pide todo el tiempo Y claro Yo entré también El monstruo de la laguna Acatá Por ahí canciones Más lúdicas A él le gustaba Ver mucho La parte esa De dónde está Nahuel Se queda todo el tiempo Mirando y dice Ah Ahí esperando Que aparezca Nahuel Y después entramos A escuchar El resto de las canciones ¿No? Y ahí pensaba Qué bueno Y esto Era la pregunta Que iniciaba este diálogo Es Qué concepto De infancia Tienen Tenés vos Cuando escribís Las canciones ¿No? A la hora De poner los mensajes Que ponés ¿No? Porque Hay algunas Que toman Temas Serios Por ejemplo A ver Empecemos por alguna Por ahí Un poco más Más sencilla Y después vamos A otras más profundas ¿No? Desde la filosofía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? A mí me encanta Esa letra Donde Hay un montón De preguntas Que son preguntas Que suelen hacerse Los chicos Son preguntas Filosóficas También Muchas de ellas Y algunas También Coladas ahí Preguntas Que tienen que ver Con lo social Con lo político ¿No? Cuando dice Por ejemplo ¿Por qué los chicos Trabajan? Si el trabajo Es cosa de grandes ¿No? ¿Por qué no somos Todos iguales? Y ahí aparece Una foto de Marx Ahí No sé quién Habrá elegido La foto de Marx Para el video ¿No? Pero bueno O sea Por ese lado ¿No? Por el lado De las preguntas ¿Cómo surgió Ese tema? ¿Y en qué En qué infancia Estabas pensando ¿No? Bueno Esta cuestión De hablar un poco Del concepto De infancia Primero ¿No? Que por ahí Es lo que Condiciona un poco La forma De trabajar Al componer Al componer Para ellos Creo que Un poco Nos marcó El camino María Elena Walsh Con su obra Tan sumamente Respetuosa De infancia ¿No? Creo que Principalmente Primero está eso Está el respeto Un respeto Enorme Como absoluto Por esas personitas Que están creciendo Y que Requieren Que Bueno Que las tengamos En cuenta Realmente Como personas Que están En este mismo Mundo Que nosotros No están En otro mundo En un mundo Donde es todo Chiquito Con diminutivos Y con Colores primarios Y todo cuidado ¿No? No están en ese mundo Aunque a veces Hiciéramos Como para cuidarlos más Pero bueno No Están en este mismo Que nosotros Atravesados Por las mismas Situaciones Circunstancias Que los adultos Entonces Creemos que La mejor forma De acompañar Desde el arte En nuestro caso Desde la música Es Como Abordando Ese mundo Complejo Ese mundo Que es complejo Y que En la complejidad También es rico Es un mundo Que es muy Amplio Muy diverso Donde caben Todas las temáticas En realidad Creo que Si Hay Hay muy pocas temáticas Que no podemos Presentar Para las niñas ¿No? Siempre Por supuesto Amolándonos A esta Encontrando Esta clave Para Para decir En clave De infancia En el En el caso De esta canción De por qué Por qué Que es una canción Que quiere Justamente Habilitar La pregunta Poner La pregunta En el centro De la escena A decir Sí La pregunta Es necesaria Hay que preguntar Podemos preguntar Todo lo que se nos ocurra Desde preguntas chiquitas Hasta preguntas grandes Y muchas veces Esta cosa De quedarse En la pregunta ¿No? Como que lo importante Es más la pregunta Que la respuesta La idea Se le ocurrió A Sebastián Una vez que Estábamos Estábamos Leyendo En una plaza Y bueno Cerca Un nene Le estaba preguntando A su papá Un montón de cosas Y bueno Dijo Ay Esto tiene que ser Una canción Y bueno Ahí lo más Empezamos Una lista De un montón De preguntas Y después Buscar esto Cómo Estas preguntas Se van Complejizando ¿No? Así como A medida que vamos Viviendo Cada vez se nos hacen Más difíciles Las preguntas Más complejas Todo lo que tenemos Para preguntarle A nuestro entorno Entonces Bueno Poner esto En una canción Y lo que vos me preguntabas Del colectivo Este Tan diverso Me parece De Marc Fue una idea De la ilustradora Del libro Estrellita Caracol Que es una genie Nosotros tenemos Una colección De libros Se llama Antipoénticos en papel Que ya vamos Cerrió el octavo título Vamos haciendo El noveno ahora Y son todos Ilustrados Por esta ilustradora Que hace collage Con papeles Artesanales Pintados por ella misma Y bueno Esta idea Se le ocurrió a ella Y nos encantó Porque bueno Hay un montón De niños En el libro Un montón de cosas Para mirar Hay muchas ventanas Y puertas Para entradas De los adultos ¿No? Hay muchas cosas Que son más niños Para los adultos Que para los niños En realidad Sí Y me parece Fundamental Esto que decías De no tomar Al niño Como algo distinto ¿No? El niño está En el mundo De los niños Donde es todo Celeste y rosa Encima ¿No? Y no se hace Preguntas O esto que decís También De habilitar La pregunta ¿No? De no callarlo De no Bueno ¿Por qué es así? Porque sí Cuando seas grande Vas a saber Sino decir Bueno Habilitemos la pregunta Del niño Que yo que me dedico A la filosofía Es fundamental Poder habilitar La pregunta Y poder Utilizar Esa estrategia Pedagógica No solo En la enseñanza De la filosofía Sino De cualquier Otra Materia Disciplina Arte Que siempre esté Habilitada La pregunta Me parece genial Y la escucha ¿No? Y escuchar Qué es Lo que pregunta El niño Y qué es lo que desea Qué es lo que quiere El niño Y no dar Por supuesto Que porque es chico Entonces No sé Le va a gustar Tal cosa ¿No? Y no solo Porque es chico De edad Sino Y con esto Te lo engancho Con Con Conjuntes Hay que jugar Ya que te escucho Que estás usando El lenguaje Inclusivo Yo estoy A favor Pero me cuesta A la hora de hablar Implementarlo Tenemos que Aprenderlo ¿No? Pero me encanta Escucharte Que lo utilices Y me llamó mucho La atención Eso Juntes Hay que jugar Y digo Uy qué bueno Tengo que escuchar Esta canción Que ya en el título Tan inclusivo Y después Ahí está El tema de los juegos Los juegos para chicos Los juegos para chicas ¿No? Esa idea De que no hay género En los juguetes En los juegos Esa importancia Es más Yo escuché eso Y dije Tengo que comprarle Un bebote A mi bebé Tengo que comprar un bebé Porque lo veo Ya con una especie De No quiero decir Instinto Pero algo De que Tiene ganas Ya de De cuidar Algo Y digo Bueno Tengo que Ir por ahí Y Y nada Me parece maravilloso Quiero que me cuentes Ahora un poquito De ese tema Y quiero saber También Si ese tema No les trajo Algún Alguna repercusión En contra Digamos También Porque el lenguaje Inclusivo Es muy Polémico Su Utilización Y Los que nos dedicamos A la educación ¿No? Dar clase En inclusivo Por ejemplo Hay lugares donde No está bien visto Entonces Puede ser Que hay personas Que dicen No sé Me encantan Los cuanticuénticos Para mis hijos Y cuando escuche Ese tema Por ejemplo Y dice Ah no ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cantan en inclusivo? No No se los compro más Los hijos Entonces En algún lado Por ahí Les pasó Ese tipo De rechazo Bueno Empiezo por el principio Sí Esta canción La idea De componer Esta canción Que empezó Llamándose Juntos Hay que jugar Eso tengo que decir Esta idea La tuve Volviendo De una de las marchas De Ni Una Menos Muy conmovida Y muy Bueno Angustiada Por el tema De la gran Violencia De género Contra las mujeres Contra las mujeres En general Entonces pensando Bueno ¿Cómo desde la música? Yo siento que la música Realmente El arte en general Pero en nuestro caso En la música Son las canciones Son un elemento De lucha Son un arma Positiva Pueden serlo Entonces Siempre pensando Bueno ¿Cómo se puede responder A esta situación Desde una canción? Entonces ahí pensé Bueno Una canción Que trate De justamente Generar esto ¿No? Esta cosa De crecer Juntos En ese momento Eras juntos No eras juntes Porque eras Hace unos cuantos años También Entonces Crecer a la par Crecer jugando Las mismas cosas Los varones Aprender Digamos Juegos De cuidado De ternura De cariño Las mujeres Poder ser un poco Más emprendedoras Un poco más Agresivas En el sentido positivo ¿No? Como de poder Llevar adelante Una empresa Por eso Aparece una nena Que quiere ser capitana Y cruzar el mar Entonces Puse todo esto En la canción Y era Juntos hay que jugar Y se la mostré A Sabrina Medina Que fue Una persona Con la cual Yo Trabajé Un poco Las ideas De la letra Para la canción Hay secretos Que a lo mejor La vamos a tocar después Que es una canción Que tiene que ver Con el abuso Y en ese momento Sabrina Me dijo ¿Y si ponés Juntes En vez de juntos? Y yo dije Pondría juntes Con X O con arroba Pero eso no se puede decir Pero juntes Suena muy feo Le digo Suena muy mal Pero ya me hicieron Hijas adolescentes Empezaban A usar el Amigues Decía Voy con mis amigues Usaban esa palabra Inclusivo con la E Y lo empecé a probar Y finalmente dije No, está bien Es el momento Porque era un momento Donde estaba recién Como arrancando Cuando la compuse Después ya cuando la grabamos En el disco Ya estaba como un poquito Más A la vista A la E Ya empezaba La gran discusión Acerca del inclusivo Con la E Porque hay otras Clases de lenguaje inclusivo Me puse a leer Mucho también A ver Cómo estaba El tema A nivel Academia También Y bueno Y dije Sí Creo que con Canticuenticos Podemos aportar A la discusión Visibilizar Esta necesidad De nombrar Lo que nos está nombrando Entonces Es como una toma De posición Yo para algunas Yo algunas veces Uso la E Para algunas palabras Por ejemplo Si digo chiques Si digo niñas Algunas veces Digo les adultes Por ejemplo Pero no uso No hablo Inclusivo Creo que Es muy difícil eso Y también Tampoco sé Si vamos a llegar A hablar alguna vez Así Creo que Por ahora quedó Incorporado Como esto Como algunas palabras En ciertos contextos En ciertas situaciones Justamente para incluirlo Cuando uno Cuando uno Dice Bienvenidas Bienvenidos Bienvenides Ahí están todos Digamos Entonces Esas cosas Pero bueno Y después La otra La otra pregunta ¿Cómo lo recibió El público? Y ahí tuvimos La famosa grieta De una gran grieta Porque así Mucha gente Nos agradeció Por haber Puesto La palabra Habrá juntes En una canción Mucha gente Se sintió Incluida Te pareció Que era Una decisión Acertada Mucha otra gente Dijo esto Que vos decís Yo los escuché Todo bien Hasta esta canción Y ahora Y ahora nunca más Porque aparte Porque aparte son Son una parte Muy vulnerable De la sociedad Y cualquier Cambio De política Lo afecta Mucho a ellos También Así que bueno Nosotros seguimos Tranquilos En que Lo que decimos Lo decimos Desde el convencimiento Desde nuestra mirada Sobre el mundo Y desde la responsabilidad También De intentar hacer Lo mejor posible Para las niñas Sí Y a ver Yo creo que el arte Es político Creo que lo que ustedes Hacen es político Lo que pasa Que muchas veces Se confunde Política Con política Partidaria Que es otra cosa Creo que no Podemos decir Que no Que no se hace Política En el aula Por ejemplo Porque la escuela Es una institución Y como institución Sí Es política También El tema Es eso El tema De la política Partidaria Esa es la La diferencia Uy Te estoy perdiendo Ahora Se me cortó Tu imagen Está como Se te gala Un poquito Ahí está Ahí está Ahí apareciste de vuelta Volvimos Bueno Nos están empezando A censurar Porque hablamos De política No Decía Es Yo creo que es política La música Es política El tema Por ahí La diferencia Es ser política Partidaria Y uno ahí Confunde Y uno puede decir Ay quieren No sé Adoctrinar A mis hijos Siguiendo alguna Consigna Partidaria No creo que sea Lo que ustedes hacen Y tienen Una canción También Que hace referencia A la A la memoria A la memoria Nacional A lo que ha pasado Este Que fue muy importante Y que también Los posiciona Porque Hay mucha Discusión Aunque no se crea Sobre esto Que no se pueda creer Digamos Que se discutan Cosas de este tema Estoy pensando En pañuelito blanco Estoy pensando En el tema Dedicado a las abuelas Y madres De Plaza de Mayo Porque también Es meterse En un tema Que Capaz que hay padres Que no tienen ganas Que las canciones Que eligen Para sus hijos Hablen de esos temas Dicen No Yo le quiero poner A mi hijo Una canción Que hable Del osito Que hace tal cosa Y listo Una canción Que me esté hablando Porque aparte Mi hijo Me va a empezar A preguntar Y no voy a saber Qué contestarle Entonces Hablemos un poco Ahora de este tema No sé si lo compusiste Vos también Cómo se te ocurrió Dedicarle Digo cómo se te ocurrió Dedicarle No porque no sea un tema Que no lo merezca Sino porque Bajo esta consigna Es un grupo Para chicos Digamos Pero me voy a meter Con este tema Y vamos a hablar De lo que pasó Con las abuelas Y las madres De Plaza de Mayo Bueno Nosotros Con mi familia Siempre Hemos ido A la Plaza Los 24 de Marzo Acá en Santa Fe Y siempre vi Las mamás Y los papás Con sus niñas Nosotros hemos llevado A nuestras nenas Desde chiquita A Cocochito Digamos Me parece que Que es un Que es un ámbito Donde hay niñas Hay niños también Niñas Entonces En uno de los 24 Hace ya Ahora ya no sé cuántos años Hace 4 o 5 años Estábamos con Seba Y bueno Se nos ocurrió eso Como una Una canción Que De alguna manera Como Como acerque Este tema Que es tan crudo Que es un tema Tan difícil Tan Angustiante A veces Uno dice Bueno ¿Cómo hago Para empezar A hablar esto Con mi hija Con mis hijos Y ver De qué forma Y se nos ocurrió Que de alguna forma Podría ser Pensar En una celebración En una celebración De la memoria Es decir Esto Es como juntos Somos cada vez Más gente Que seguimos Cuidando esta memoria Viva Que seguimos buscando A los nietos y nietas Que faltan Que seguimos cuidando Esta gran lucha De las madres Y las abuelas Entonces Como que podía ser Una forma de entrada En vez de hacer Una canción Que sea triste Que esté hacia adentro No Que sea una canción Hacia afuera Una canción Que nos reúne Que nos reúne En esta En esta ronda Una ronda La ronda De la verdad ¿No? También La compusimos Desde Desde nuestro convencimiento Y sabiendo Que además Es un tema Es un tema Que está En Está digamos En los contenidos Que trabajan En la escuela O sea No es algo Oculto Para un grupo Nada más Es algo que Todos los 24 de marzo En casi todas las escuelas Ya sé que en algunas No Pero en casi todas Se trata de este tema Entonces Yo creo que Uno Como Vos me preguntabas Por las mamás Y los papás Que por ahí Les resulta Como Como un poco Alejado De su Mirada Sobre el mundo Esto En relación a las niñas Pero Digo Uno en su casa Puede elegir Qué les pone Para escuchar A sus hijas A sus hijos Pero después En la escuela Van a aprender Un montón de cosas Que aunque Uno no quiera Bueno Están ahí Como contenido Y esta canción Fue un recurso Se usa como Como recurso En la escuela En el jardín Sabemos que Lo están usando mucho Y es más También hicimos El libro Sobre pañuelito blanco Porque nos pedían Las maestras Un libro O sea Un título De la colección De cantipénticos En papel Sobre Justamente Sobre este libro Así que Bueno Esa fue un poquito La historia De pañuelito Sí Y nada Ahora sí Pensando ya En temas Un poco más Más difíciles De tratar De visualizar Lo que sucede Porque bueno Todos los temas A su manera Visualizan Cuestiones Cuando hablábamos De Por qué Los chicos Trabajan Por qué La cuestión De hablar De la historia De la memoria En pañuelito blanco Se metieron También Con un tema Muy complejo Y para mí Es una canción Maravillosa Y es muy importante Creo que es una canción Que debe ser Escuchada Por todos Les Niñez Que es La que mencionabas Vos antes La de ahí Secreto Ahí Para quien no la conoce Es un tema Que habla sobre El abuso infantil Y la importancia De contar Que los niños Cuenten Que no se guarden Esos secretos ¿Cómo fue La composición Y bueno La idea Y un poco Las mismas preguntas Para todos los temas El recibimiento De este tema Sí Con este tema Pasó algo Yo había compuesto Para el disco Algo que decirte Para el tercer disco Compuse una canción De cuna Noni Noni Se llama Y es una canción Que habla De un momento hermoso Y de tanta contención Entre el que acuna Y el que es acunado Entonces estábamos filmando Pues el video Sobre esta canción Y ahí tuve Tuve una imagen De que Bueno Que había una gran parte De la infancia Que no tenía Esa contención Que sufría Angustia Que estaba siendo Víctima De abuso Y que Y que a lo mejor Podía existir Una canción Que ayude A esas nenas A esos nenes Pero bueno De pensarlo A pensar Que era posible Que yo Que iba a encontrar Las palabras Que iba a encontrar Los sonidos Me veía como Que había una distancia Demasiado grande Así que Me quedé así Pensando en eso Y a las No sé A las dos O tres semanas Recibimos un mensaje Por las redes De una licenciada En trabajo social De la ciudad De Paraná Cerquita Acá de Santa Fe Que nos decía Que ella es Sabina Medina Que te la mencionaba Hace un rato Que trabaja En un programa De género De infancia De la Universidad Autónoma De Entre Ríos Y nos decía Que bueno Que había Pocos recursos Desde el arte Que ella Por ejemplo No conocía Ninguna canción Para trabajar En prevención De abuso Y si no nos animábamos A componer algo así Entonces yo Realmente sentí Que era un llamado Eso Al día siguiente Nos encontramos A charlar Y bueno Me compartió Un montón De Digamos Los tópicos Sobre los que se trabaja El tema del secreto El tema de Ofrecer confianza El decir Bueno Te voy a escuchar Contame Porque te voy a creer Eso no Que es tan importante Te voy a creer Lo que me cuente Entonces con todas Estas ideas Yo empecé a escribir Enseguida Cuando empecé a escribir Me di cuenta Que el género Y el ritmo Que le iba a ir bien Era la vidala Que no había compuesto Ninguna vidala Todavía No teníamos ninguno En el grupo Y me parece Que es así como Tiene esa cosa De tranquilidad De insospección De calma Como para comunicar Esto que quería comunicar Y Y bueno Nahuel hizo El arreglo Nuestro percusionista Que es arreglador De muchas de las canciones Y también El arreglo Quiere transmitir Desde la tímbrica Un montón De Ya que voy a rechazar Una llamada Por teléfono Ahí está El arreglo Quiere desde la tímbrica También apoyar Estas mismas Esta misma cosa De ofrecer ayuda Y generar confianza Porque tiene Por ejemplo Timbres graves Como es El contrabajo Violonchelo El bombo La guitarra Que es más aterciopelada Y tiene también La flauta traversa Y el glockenspiel Que es como un sistro Como un sonido metálico Muy chiquitito Que quiere dar Como unas lucecitas Como una esperanza Entonces Estuvo pensada Desde muchos lugares La canción Y la canción La letra En realidad Es referencia Al abuso Pero no lo nombra Porque De no ejercer violencia Desde la palabra Para que Comunique Lo que tiene que comunicar Pero sin decir Lo que no habría Que estar diciendo Entonces La canción Salió en nuestro Cuarto disco ¿Por qué? Porque Desde que salió Empezamos a recibir Mensajes De gente Que la escuchaba Y ya entendía Hacia dónde apuntaba Aún sin videos Sin ninguna nota Nada Y la canción Empezó a ofrecer ayuda Desde ese momento Porque nos empezaron A contar De nenas De nenes Que pudieron empezar A contar sus secretos Al año siguiente Sacamos un videoclip Que hizo la gente De Bicho Feo Estudio Acá de Santa Fe Y ahí se empezó A viralizar Mucho más Salió en muchos medios Volvimos a recibir Muchos relatos Bueno Cada vez que uno Se entera De que la canción Empieza a ayudar Es como una Mezcla de cosas De un lado Una alegría De que Está pudiendo Recibir ayuda A alguien Pero también La bronca La confirmación De que es algo Tan común Tan común Entonces Bueno Esto Digamos Pasaron muchas cosas Alrededor de esta canción Y este año Hubo un caso En Zapala En la provincia De Neuquén Que salió En muchos medios Y que Bueno Volvió a poner La canción A la vista De mucha gente Porque Una jueza La jueza de garantías Carolina González Puso la canción Como prueba En un juicio Por cómo se había dado El develamiento De un caso De abuso Así que incluso La hizo escuchar Al acusado Que fue condenado En la sala De audiencia Y eso bueno Vuelve a confirmar Que desde el arte Realmente Podemos Cambiar cosas Podemos Con algo Tan inofensivo Como una canción Tan formar A lo mejor La vida De una nena La vida De un nene Ayudar A que se haga Justicia Por supuesto La canción Sola No alcanza Es un Pequeño Recurso Los que están En la trinchera Los que ponen El cuerpo Son Los maestros Las maestras Directivos Gente que está En las vecinas Bueno La gente que está Que está realmente Al lado De las infancias Y que puede Ver Cuando Cuando es necesario Ofrecer ayuda Así que Estamos Contentos De colaborar Un poquito Desde lo nuestro En esta cruzada Si Si me encanta Me parece Maravillosa Esa canción Creo Como decía antes Debe ser escuchada Porque es Muy importante Y abre Esa posibilidad De que los Niños puedan Confiar Encontrar eso Alguien Como decía Fos Hace un rato Alguien que le va A creer Ese es por ahí Siempre El mayor problema El tema De poner en cuestión Siempre en primer lugar Lo que el niño dice Por suerte Es últimamente Me parece Que está cambiando Estamos Así como El patriarcado Parecería que va cayendo O se trata Por lo menos También el adultocentrismo ¿No? Esta cuestión De que Un poco Como decíamos antes El niño Todavía no es una persona ¿No? Entonces No Considerar al niño Como una persona Con sus preguntas Con sus problemas Con su voz Que debe ser escuchada Con sus deseos Y sus necesidades ¿No? Así que esta canción Me parece Maravillosa Por otro lado Tal vez Cambiando un poquito De tema Pero también Otra Problemática Que es Muy importante Está el tema De la alimentación ¿No? Y Y un tema Que me parece También muy importante Que Creo que vi Que ustedes pusieron Que el video Fue nominado A Muchos Premios Es El de Si viene De la tierra ¿No? Vamos a hablar Un poco De lo que comemos Y Esta cuestión Que también También es una cuestión Social Porque uno puede decir Bueno ¿Cómo puede ser Que haya gente Que tenga Hambre Si la comida Viene de la tierra Digamos ¿No? O sea Si podría Se puede obtener Alimento Y por otro lado La cuestión De qué mal Que nos alimentamos La parte esa De Que hablan De los alimentos Chatarra Digamos Este Miren Vienen paquetitos No sé qué Es muy buena Porque Sí Yo la escucho Y a la vez La contradicción De que por ahí La escucho Y después Me abro Un paquete De papas fritas Te compras Y las como Y digo Qué buena canción Y después digo Bueno no Pero qué Estoy comiendo ¿No? Me parece También Fundamental El tema De la alimentación Y de la alimentación De los niños Empezar a hablar De la alimentación Consciente Este Ya desde la infancia Porque cuando se adquieren Los hábitos alimenticios Después de grande Cambiarlos Es muy difícil ¿No? Me parece Entonces Te hablemos ahora Un poquito De si viene De la tierra Bueno Sí Creo que Hay Hay como una historia De que A las nenas Y los nenes No les gustan Las verduras Por ejemplo Cuando uno quiere A lo mejor En cuentos infantiles En canciones Incluso Decirle Mirá que te voy a hacer Comer el brócoli Como cosas así ¿No? Como diciendo Que A los niños De entrada No les gustan Las verduras En realidad Es condicionarlos Desde chiquitos Ya Es como Orientarlos Decir Bueno A ver Hacemos un cumpleaños A los chicos Les gustan las hamburguesas Y los panchos Una cosa así Es como Presupuestos Y en realidad El famoso El famoso Menú infantil Cuando vas a un restaurante Terrible Menú infantil Milanesa Con papá frita O pancho No existe otra cosa Bueno Creemos que tenemos Que desarmar esto Así como Estamos en un momento También creo De quiebre En estas cosas En ver Lo mal que nos estamos Alimentando Y lo mal que le estamos Haciendo al planeta Con el tipo Con el tipo De consumo Que tenemos Este consumo De todo Por eso Vienen envasados Todo en paquetito Entonces creo que Tendríamos que ir Camino A un consumo Responsable Que cuide la salud Tanto del planeta Como la propia Y por supuesto Empezar con Los chiquitos Es un buen camino Entonces Esto que vos Decías Realmente Más en un país Como el nuestro Que tenemos climas Que son en general Benignos Tenemos en general Buena tierra Es como que Cualquiera que tuviera Aunque sea Aunque sea un balcón En tres macetas Tenés lechuga Tenés aunque sea Ensalada Para comer No sé Yo Acá en casa Hace bastante Que estamos haciendo huerta Por ejemplo Y estamos cada vez Más entusiasmados Con comer Lo que nosotros Este Cultivamos Está bien Hay cosas Que las compro En un mercado Pero intento También comprarle A los propios Productores A los que cultivan Y venden ellos No voy al supermercado A comprar manzanas Voy A los mismos productores Entonces Estas cosas Creo que son Cambios de hábito Que de a poquito O tratar de comprar Las cosas sueltas No en paquetes Llevar Siempre las bolsas Reciclar envases Un montón de cosas Que nos pueden ayudar Mucho Y bueno El tema De cuidar La alimentación De la niñez Es muy importante Para prevenir Enfermedades Tan complicadas Como Tenemos Enfermedades Muy muy feas Como la diabetes Por ejemplo Hay muchos niños Que tienen diabetes Por cuestiones alimentarias Realmente Entonces Esas son cosas Evitables Ahora por ejemplo Con la ley De etiquetado frontal Que está ahí Todavía dando vuelta Pero creo que esto Va a ser un cambio Importante Porque ya No vamos a ver Solo el paquete De colores Sino que vamos a ver Qué estamos comiendo Todas las cosas Que no sabemos Que son Porque son un montón De siglas De palabras raras Y decir Esto me voy a comer Por ejemplo Las papas fritas No van a ser papas fritas Van a ser No sé qué cosas Entonces Pero eso Yo también Me como un paquete De papas fritas Creo que Tampoco invalida Que por ahí Comamos un snack Por ejemplo No invalida Toda una postura Que tengamos De comer sano Bueno Creo que No tenemos que ser Ser extremistas Tampoco Pero hacer Los cambios de hábito Que sean Que sean posibles Para cada familia Que me parece Que estaría bueno Como para empezar A aportar Cada uno Para sí Y para el prójimo Y estaba pensando No solamente En las letras De las canciones Sino en la estética General que ustedes Manejan En los videos En las presentaciones En vivo Los colores Que usan Por un lado Veo que Que no usan Colores estridentes ¿No? Un video De Canticuénticos No es un video Donde Incluso Aquellos Donde hay dibujos Animados Porque en algunos Aparecen ustedes Dibujados O si no Hechos Con collage No es un dibujo De esos Donde ves Todos los colores Estridentes Chillones La música fuerte Una música electrónica ¿No? Siempre hay Una estética calma Una cosa agradable De ver Una cosa que Que vos sentís Que al niño Que al niño Que lo vea No lo va a alterar ¿No? Alterar En este sentido De lo histriónico Los estudiantes Sino Que Que lo va a enganchar Por otro lado ¿No? Entonces Por un lado Quiero saber Por qué eligieron Esos colores Y por otro lado Yo tengo No sé Unas deducciones Políticas Porque de casualidad Tal vez no tiene Nada que ver Pero yo veo El verde El verde Tiene que ver Con la legalización Del aborto Veo el naranja Que tiene que ver Con la separación De la iglesia Del estado Y veo el violeta Que es el color Del feminismo También ¿No? Veo esos tres colores Por todos lados Y incluso En la ropa Que ustedes tienen No sé si es por eso O por qué Pero bueno Contame un poco Acerca de los colores De Canticuénticos Bueno En realidad Es una casualidad Si bien Estoy de acuerdo Con las tres luchas Pero es una casualidad Que eligiéramos Esos colores Elegimos colores Que no sean Los colores primarios Sino complementarios Y cruzados Entonces empezamos A buscar colores cruzados Nos gustaron Esos tres Y Porque esta elección Ya fue hace Hace mucho tiempo O sea Antes que Se dieran tantos Pañuelos verdes Antes del pañuelo Cruzado También Digamos Pero bueno Coincidió con esto Y alguna gente Nos ha preguntado Y nos ha preguntado Un poco mal También Ah Ahora los descubrimos Y no Fueron elecciones Desde lo estético Nos gustaron Esos colores Como combinaban Entre sí Y lo que Queremos hacer Sí Es una propuesta Visual Sin estridencia Por ejemplo Nunca vamos a usar Brillos Como lentejuelas Ese tipo de cosas Porque nos gusta más Que la cosa sea Más vale Tirando Tirando A lo más calmo Nos parece que ya Ya demasiado Estridente Es el mundo Como para Ponerle más Desde nuestro lado Bueno Otra cosa Que nos parece Ahí se le cortaba Un poquito ¿Estamos? Sí, sí Ahí está Sí, sí Y otra cosa Desde lo musical Nosotros trabajamos Con instrumentos Reales O sea Todo lo que grabamos Son instrumentos Acústicos Reales Digamos Entonces No trabajamos Con sonidos Sintetizados ¿Por qué? También Por una elección Estética Porque creemos Que todo Tiene que ver Con todo O sea Lo artesanal En tocar Un instrumento Lo artesanal En que la ropa Sea cosida O sea La hacen Unas chicas De Córdoba Porque son Apliques De una tela Sobre otra tela O sea No es una cosa Hecha en una industria Bueno Todo eso Creo que Tiene que ver Así como Los videos También tienen Un lenguaje En general Bastante artesanal Hay muchas cosas Que las hacemos Nosotros En casa Yo por ejemplo Me gustó mucho Aprender a editar Videos Y como edito Música Edito Las grabaciones De nuestros discos También edito Videos O sea Muchas cosas Las hacemos Así Porque nos gusta Justamente sentir Que estamos Haciendo Haciendo El trabajo Así que Bueno La estética Es como que Tiene que ver Con todo Y los libros También Nuestra Estrellita Caracol Nuestra ilustradora Justamente Elegimos trabajar Con ella Porque tiene una estética Que se condice Con todo esto ¿No? Sí Yo creo que Canticuénticos Es un combo Muy bien armado Muy bien pensado Y complementario Y coherente Con esto Con las letras Con los colores La estética La estética Y con la música Que eligen También ¿No? Porque También Vos mencionabas Antes Que la idea En un principio Fue siempre Utilizar ritmos Argentinos Latinoamericanos En general Esto que comentabas Acerca de los instrumentos También No hay sintetizadores Los veo En videos Donde están en vivo Por ejemplo Con el grupo En parche ¿Es? Sí En parche Que hacen percusión Y ahí se ve Que es todo Que están tocando ustedes ¿No? Y sonan las canciones Tal cual ¿Cómo es el tema? Hablamos un poquito Ahora de eso De la parte musical ¿No? De los ritmos Siempre fueron Por ese lado ¿Significa esto Que están en contra Del rock? No No lo creo Me imagino Que deben escuchar Por ahí ustedes También sus gustos personales No sé Rock O alguna música Que venga de afuera También Pero me parece Importante Y coherente Con todo lo demás El hecho De Para sus canciones Emplear Ritmos Autóctonos ¿No? Sí Nosotros Nosotros en realidad En el grupo Digamos Hay gente que viene De distintos lugares Uno de los chicos El guitarrista Estuvo en un grupo De tango Por ejemplo Nabuel Nabuel Y Gonzalo Estuvieron Tocaron mucho jazz Tocan mucho jazz Han tocado rock También Todos escuchamos Muchas músicas Distintas Digamos Muchos escuchamos También música clásica O sea Música más académica El rock El rock en general Nos gusta Un montón de cosas Tanto de acá Como de afuera Pero lo que sí Hicimos este recorte Para trabajar Hicimos este recorte A todos Muchos folclores No solo argentinos Como latinoamericanos Es como una cosa En común Que tenemos Todos los canticuénticos Y lo que hacemos Es Para trabajar Cada género Escuchar mucho Tanto a la hora De componer Los que Nos dedicamos Más a la composición Como a la hora De hacer el arreglo Instrumental Que son más Nahuel Y Daniel Que trabajan En la parte De los arreglos Como después También la parte Interpretativa Para intentar Si bien No queremos Tomar los géneros Desde una mirada Muy tradicionalista Sino que Hacemos Versiones Sobre estas cosas ¿No? Como Adaptaciones Pero sí Nos gusta conocer Lo más posible Cosas De ser Respetuosos Y no por ahí Hacer cosas Que tengan O sea Que estén muy alejadas De los géneros Por ejemplo Si estamos Tocando Un festejo Peruano Como es El nada En su lugar Que esté El río Del festejo O sea Que esté El cajón Que haya cuestiones Que tengan que ver Realmente con el festejo Si bien No va a ser Un festejo Tradicional No lo va a ser Pero Pero bueno Nos gusta mucho Hacer ese trabajo De escuchar mucho De investigar Cada género Cuando estamos Por armar una canción Así que Así lo trabajamos Y Más allá De su formación Musical ¿No? La formación musical De cada uno De cada uno De ustedes ¿Tienen alguna Formación En la parte Pedagógica? ¿Alguno de ustedes Es docente? Porque a mí me da Un poco la sensación Pero por ahí Nada que ver ¿No? De que alguno Por ahí viene No sé si alguno De ustedes Es docente Es maestra O estudió algo De pedagogía O algo así O algo de humanidades ¿Viene alguno De ese palo? ¿O vienen más Explicadamente Del palo De la música? Mira Mira Casi todos los Cantí Estudiamos música En la universidad Y hicimos carreras Docentes También en la universidad O sea Docente Orientación A música Entonces Casi todos También hemos dado Clases Un montón De años En distintas Instituciones Escuelas Jardines Escuelas De música Coros Talleres musicales Un poco de cada cosa Entonces sí Muy vinculados Con la docencia También Había Había Sí Sí Se nota Se nota Sí Sí Te ve eso Y además Bueno No solo Lo autóctono En la música Sino que Ahora también Me vino a la cabeza Y por el tema De hablar De la docencia ¿No? En el video Estar en un colegio El tema Del mamboretá Me parece Muy importante Hablar Porque me gusta Mucho en el video Hay una versión Del video Que después Como que explica Un poquito más Cuando termina la canción Y que dice eso ¿No? Que en Argentina Se hablan muchos idiomas Incluso El guaraní Que es hablado Por muchísimas Personas No me acuerdo Ahora la cantidad Que menciona ¿No? Entonces Digo Wow Qué importante Mencionar eso Porque uno Por ahí No sé Relaciona El guaraní Más Con Paraguay Por ejemplo No sé Recalcar Que es un idioma Y no que En Argentina Sale el castellano Punto Y además El guaraní Era un idioma No En Argentina Se habla El guaraní Y lo habla Un montón De gente Y entonces Está buenísimo Que conozcamos Algunas palabras Que conozcamos Cómo se llaman Algunos animales En guaraní En guaraní Qué bueno Eso también No sé Cómo Surgió la idea Ahí Del Mamboretá Para incluirlo Bueno Esta canción Tuvo una historia Daniel Había Compuesto Con Laura Una música Como Una frase De la música De un chamamé Entonces dijo Bueno ¿Quién quisiera hacer la letra? Yo dije Bueno A ver Pruebo yo Entonces dijo Bueno Se me ocurre Que podría ser la historia De un animal mitológico Dijo Y yo dije Un animal mitológico Pero un chamamé Con un animal mitológico Me parece que no Entonces bueno Empecé a pensar ¿Qué animal podía Tener que ver Con un chamamé Y me acordé Que cuando yo Cuando yo era chica A mi hermano Un poquito más chico que yo Le encantaban Los Mamboretá La mantis Mamboretá Es el nombre En guaraní De la mantis religiosa ¿No? Entonces Incluso Una vez Tuvo uno Que lo llevaba A pasear A Mamboretá Bueno Me quedaba Con ese bichito Entonces pensé Podría ser la historia De un Mamboretá Y ahí pensé Bueno Si está el Mamboretá En guaraní Puede haber también Otros animales En guaraní Que sea una historia Entonces ahí armé Una canción Con esa forma Cumulativa Con todos los animales En guaraní Como una forma Eso Como de Como de abrir la puerta Una puerta de entrada A este A este idioma Que bueno Como bien decías Es un idioma Que está vigente Para un montón De gente Para mucha gente Es su primer lengua Su primer lengua La segunda Entonces Poner esto a la vista Me parece que Está muy bueno Y Acá entra el concepto De Canción situada ¿No? Una canción Que está situada En una región ¿Por qué? Porque tiene Está armada Sobre un género Que es de esta región Del litoral Que es el chamamé Que Y que habla De Animales Que son también Parte De la fauna Autóctona De estos mismos lugares Y que los nombra En un idioma También Del lugar Entonces Es una canción Que se sitúa Que da cuenta De un lugar ¿No? Y así también Hay otras canciones Que las trabajamos De esa manera Yo por ejemplo Cuando compuse La rana rosita Que es como Un trabalenguas Con la R También Una chamarrita Que es un género También con la R La chamarrita Un género También del litoral Entonces Aparecen Un montón De elementos Que tienen que ver Con el paisaje Del litoral Está la vegetación Del litoral Están los animales También El río También Una canción Que se sitúa En un lugar Y hay otras Que se sitúan En un momento ¿No? Como esta Si viene de la tierra Se sitúa En un momento En el cual queremos Hacer algunos cambios En cuanto a alimentación Me gustaba traer El concepto De canción situada Que me parece Que es Interesante Para trabajar Qué bueno Quiero agradecer A todos Los que están Escribiendo Hay un montón No sé si vas viendo Yo no los puedo seguir Porque son un montón Pero hay un montón De comentarios Ahí Que van dejando En el video La verdad Que algunos Veo Hay algunos amigos De siempre Hay mucha gente Que no conozco De ver muchos seguidores De la cuenta De Canticuénticos También Así que Les mando saludos A todos los que están Ahí dejando Sus mensajes Este video Después va a quedar Subido En Instagram Después lo subo Al canal de YouTube También Así que El que entró Más tarde Después lo va a poder ver Desde el principio Lo único malo Es que cuando subimos Los videos No quedan Los comentarios ¿No? Quedan sin los comentarios Pero bueno Por eso los quiero Los quiero mencionar Ahora Y contanos Un poco Dónde se van a estar Presentando Porque bueno Ahora volvió La presencialidad No sé cómo se manejan Tema protocolos Y si es cupo limitado Y sé que va a haber Varias presentaciones Yo soy de zona sur Soy de Bursaco Y veo que van a estar En Avellaneda Es lo que me queda Más cerca De esta gira Que están haciendo ahora Sí Por suerte Ya este año Pudimos Recuperar Este contacto Con el público En vivo En los escenarios En teatro Fue muy hermoso Poder volver A encontrarnos Así con la gente Y sí Son con Capacidades Reducidas Pero se han ampliado Bastante ahora Igual Todo en burbujas ¿No? Con ciertos protocolos Y bueno La agenda Te la debo Porque yo en realidad Voy viendo como de una semana Hacia la otra Para dónde vamos Hay muchos conciertos Ya para el año Algunos me los acuerda Otros no Ahora que me decís Avellaneda Sí, vamos a Avellaneda Vamos a Ituzangó Vamos a ir a La Plata Pero bueno No me acuerdo bien Cuando A dónde Vamos a Rosario A Rafaela A Santa Fe Después tenemos Un viaje A Uruguay También Que todos los años Íbamos a Uruguay Así que también Nos vamos para allá Al país vecino Y bueno Por eso tenemos Un montón de conciertos Ahora Este domingo Estamos acá en Santa Fe En nuestra ciudad Es lindo Encontrarse con la gente Otra vez Y los que quieren saber Pueden pasar Por las redes De Canticuénticos Que están siempre Publicados ahí Los conciertos La agenda Así que ahí Los pueden ver Yo quiero Agradecerte Esta charla La verdad que me Resulta muy gratificante Me gusta mucho Charlar con vos A ver más Sobre El grupo Favorito De mi hijo Es más Quería pedirte Algo de Cholulo Si querés Mandarle Un saludo A Valentín De parte De los Canticuénticos Que bueno Esto va a quedar Grabado Así que después Cuando sea más grande Lo va a poder ver Y le voy a decir Papá hablo Con los Canticuénticos Así que si querés Mandarle un beso Dale Dale Bueno Valentín Ahora un saludito Para vos Porque ya hablé Mucho con tu papá Te mando un beso Grande De parte De todos los Canticuénticos Y nos pone Muy muy contentos Que te gusten Nuestras canciones Muchas gracias Y bueno No sé si vos querés Comentar Alguna otra cosa más Alguna canción O algún tema Algo que No te haya Preguntado Por ahí O algo que Quieras contar Bueno Algo que me gusta Es contarle A la gente A los que no saben Que en nuestra página Que es Canticuénticos Punto com punto ar Tenemos Un montón De material Para descargar De forma Libre Que son Todas las partituras Cuadernillos De todas las partituras De las canciones De Canticuénticos Los cancioneros Que son Las letras Con los acordes Para tocar en guitarra En teclado Y también Los caragoques Así que Todo ese material Está ahí Disponible Para bajárselo Para usarlo En la escuela En el jardín Para usarlo en casa Así que Bueno Eso Están invitados A darse una vuelta Y llevarse lo que quieran También Que bueno También Cuando nos preguntan Dónde conseguir Los discos Los libros Ahora tenemos Una tienda virtual Es la Cantitienda Creo que se llama Cantitienda Que ahí también Bueno Mandamos a cualquier Lugar del país Y a cualquier Lugar del mundo También Así que Pueden conseguirlo Porque hay lugares Donde por ahí No están En las librerías O en disquerías Ya no hay Pero Casi Pero bueno Tienen esa posibilidad También Y después Bueno A ver Qué otra Qué otra cosa Bueno Ah sí Que tenemos una Tenemos una Una novedad Esta semana que viene Para el 21 de septiembre Vamos a hacer Un festejo De la primavera Muy especial Estrenando un video Un video Que hicimos Junto con MPA Es una orquesta Que se llama Música para el alma No sé si conocen Una orquesta Que nuclea A músicos Y músicas De orquestas Y coros Súper reconocidos Del país De la Sinfónica Del Colón Que hacen La tarea De llevar la música A los hospitales Y a los hogares Junto con ellos Y una versión De la cunda Del monstruo Desopilante Imagínense Orquesta Cantantes líricos Y canticuénticos Tocando esta canción Y con un video Y todo Así que El 21 de septiembre Por el canal de YouTube De Canticuénticos Y también de MPA A las 21 Tenemos el estreno Súper estreno De este video Están invitadísimos Qué bueno Qué bueno Qué lindo Bueno Allí estaremos Mirándolo Bueno Ruth Muchas gracias Por esta charla Como te decía Me encantó Poder Hablar con vos Y poder saber más Sobre los Canticuénticos Los vamos a seguir Escuchando Todavía no escuché Todas sus canciones Así que voy a seguir Ahí Adentrándome En el mundo Del monstruo De la laguna Y sus Amigos Y nada Bueno Un abrazo Enorme Para todos Ustedes Para los siete Para Sebastián El que nunca aparece También Bien Bueno Gracias 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 Por esta charla Bueno Vas a tener que Escuchar rápido Porque ya venimos Componiendo cosas nuevas Ah Bueno 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 Me voy a poner Al día rápido Claro Muchas gracias A vos A mí también Me encantó La charla La verdad Que me sentí Re que te cómoda Muy linda charla Así que te agradezco Hasta cualquier momento Gracias Dale Dale Bueno Gracias a todos Los que se quedaron Hasta ahora Les mando un saludo Para todos Y bueno Nada Ruth Estamos igual En contacto Para alguna otra Otra charla Un abrazo Para todos Chau Gracias Chau chau